Me gusta Me gusta Me gusta Tus paseos Me gusta Descubrirte Me gusta Tus secretos Todo en ti me gusta Dominicana Me gusta como eres Me gusta tu belleza Toma lo que tienes Dominicana Me gusta como eres Y toma su belleza Y abre los brazos Te quiere Dominicana Dominican Republic Has it all